Y encontrándome, desarrollando esas maniobras, sentí un fuerte impacto en la cola que me dejó el avión sin control, sin posibilidad de seguir girando o de hacer maniobras evasivas. El avión se encabritó, empezó a mover su nariz hacia arriba, temblaba. Traté de corregir ese movimiento con las dos manos, empujaba el bastón hacia atrás, tratando de volver el vuelo a la normalidad, pero el bastón parecía soldado al piso. No respondía a los controles. Miré a mi izquierda, vi un numeral haciendo escape, y miro a la derecha y veo un avión C-Harrier que se aproximaba como si fuera para un remate. Ya lo veía, como se acomodaba detrás mío, así que dije, esto está todo perdido, y decidí eyectarme.